¡Presentamos el escenario de la cumbre de Roca, Leichers! ¡Como están cabros! ¡Wow! ¡Late, weón! Quiero ver con un monstruo, con una cosita cortita. ¡Ale, Sander! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ale, Sander! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Sander! 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 ¡Ale, Sander Grande cabro La siguiente canción se llama Matenlos a todos Strangidos a todos El Imposición 2 El 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 Liberador Fiu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Trousel lo dejamos con el ultimo tema chicos The Lakers, el ultimo tema Y seguimos con más de la comunidad del rock Esta canción se llama Factory of Death El Trousel lo dejamos con más de un buen El Trousel lo dejamos con más de más de un 30 Teo rojo que tienen aquí nooodle El trinone o cesálogos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un aplauso para Leches esta noche, la cumbre del ron.